Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle iniciaron su relación, mucho se ha dicho, desde que es un plan maestro hasta que están locamente enamorados. Y mientras que la pareja ha revelado muchos detalles sobre su romance, actualmente lo que sí sabemos es que siguen juntos, y a pesar de tener buenos y malos momentos, no parecen estar en una mala dirección. Sin embargo, como cualquier otra relación, no nos extrañaría que en algún momento hubieran considerado separarse, y si es algo que llegara a suceder, los rumores apuntan a que el divorcio sería extremadamente complicado, así como costoso, pues se cree que la ex actriz de Suits estaría preparada para pedir una gran cantidad de dinero para separarse de la familia real por completo. El dinero que pediría Meghan Markle por el divorcio Desde rumores de infidelidad hasta problemas relacionados con el racismo, Meghan Markle y el príncipe Harry han tenido una relación con muchos altibajos donde, según ellos, solo el amor los ha ayudado a seguir adelante. Más recientemente, el drama de los duques de Soxes gira en torno a nuevos rumores de una posible separación. Como era de esperarse, la prensa británica ha aprovechado el momento para sacar a relucir sus sentimientos ante el comportamiento que tomó la pareja tras abandonar sus debares reales en 2020. Numerosos expertos ahora creen que Meghan ya estaría cansada de su matrimonio con el hijo menor del rey Carlos III, y las críticas, sus problemas económicos y la posible postura de su esposo serían los presuntos detonantes de esta situación. Según el periodista y biógrafo real Tom Bauer, la pareja ha dado pasos concretos hacia una separación definitiva. En él, la estrella estadounidense estaría exigiendo una parte considerable de su fortuna conjunta, estimada en 160 millones de dólares, que incluye propiedades y otros bienes, según declaró el Nacional de Cataluña. Se informó que la madre cariñosa de Archie y Lilibet estaría pidiendo 80 millones de dólares, la mitad de su fortuna, para firmar los papeles del divorcio, sin mencionar que exigiría la custodia exclusiva de sus dos hijos. Si bien los rumores han sido fuertes, parece que hay grandes posibilidades de que sean incorrectos, pues poco después de que empezaran a viralizarse, los duques se dejaron ver ante la prensa tomados de la mano, muy sonrientes y disfrutando del momento. Las imágenes fueron publicadas por el Daily Mail y con esto los duques de Soxes dejaron en claro que su relación sigue siendo fuerte y contrario a lo que muchos piensan. Su amor va más allá de las cosas materiales, desmintiendo que la pareja real se estuviera separando y que Meghan Markle estaba cansada de la convivencia con el príncipe Harry.